Amigos, sean bienvenidos al canal. Hoy tenemos unos invitados de lujo, invitados estrella para hablar acerca de un tema que nos compete a todos. ¿Y por qué? Bueno, porque todos los días y cada segundo estamos envejeciendo y a lo mejor nos da miedo, a lo mejor nos preocupa por las diferentes situaciones negativas a las que se les ha atribuido. Entre ellas, bueno, que aumenta el riesgo de algunas enfermedades, a lo mejor las capacidades físicas van disminuyendo, en fin. Pero nunca nos han dado una mirada positiva del envejecimiento. Ya en otros videos les he mencionado, las propiedades o las virtudes de la fruta dependen mucho del estado de maduración, igualito nosotros. En cada una de nuestras etapas hay virtudes que podemos aprovechar, ya ustedes me dirán más adelante. Bueno, pues amigos, les presento a mis invitados, mi cosmetóloga favorita, Angélica Ramos, más conocida como Angie, por eso ya le iba a decir Angie. Y aquí mi médico estético, Manuel Ojeda. A veces no me acuerdo de los apellidos, pero aquí estamos. En lo personal, son unas personas muy cálidas que, bueno, han integrado distintos valores en la clínica en donde están trabajando y me gustaría que me platicaran un poquito del concepto que integraron en su forma de trabajo. Ok. Bueno, pues nuestro proyecto se llama Be Positive Clínica Spa. Surge a raíz de la necesidad de incluir tratamientos estéticos para hacernos sentir más cómodos con el Body Positive. El Body Positive básicamente habla acerca de que todos los cuerpos son buenos cuerpos, ¿no? Y bueno, lo que hemos tratado de hacer con la clínica es incorporar esta imagen sin ningún estándar de belleza. Ok. ¿Nos puedes decir algún comentario de cómo se inspiraron o cuál fue su principal motivación para incluir este concepto en la clínica? Bueno, yo creo que uno de los principales motivos por el cual decidimos implementar el Body Positive en nuestro día a día en el trabajo fue de que a diario, si no es que casi siempre, nos llegaban personas que decían que no les gustaba su cuerpo o personas delgadas que llegaban y decían me veo gorda o me veo gordo. Claro. Y tú veías y pues había un una pequeña desproporción pero no no llegara la obesidad. Claro. Y se veían gordos o gente que se veía pues no agraciada y decías no te ves muy bien o sea así eres y te ves muy bien. Y ellos mismos se veían diferente. Sí, se lanzaban mensajes demasiado negativos. Ok. Sí, es duro, ¿no? Cuando uno mismo se está lanzando mensajes de violencia como lo que platicábamos hace ratito. Sí. Hacia uno mismo que ya genera una dismorfia, o sea, ya está en tu mente y bueno, entonces esta parte estética nace de querer hacer sentir un poquito mejor a las personas con su cuerpo, ¿no? Sí, o sea, como que es válido resaltar lo que a cada uno nos gusta de nuestro cuerpo y si en algún momento sentimos esa inseguridad, no sé, de ay pues es que se me ve el gordito, ah bueno, pues nosotros ofrecemos tratamientos de medicina estética con aparatología que nos va a ayudar a hacer un moldeado, ¿no? Pero sin cumplir esto de tú tienes que llegar a una cintura de 60, ¿no? Sino que a veces uno la verdad quiere decir, ah pues me quiero poner este vestido y quiero hacer un moldeado corporal para que se me vea mejor. Claro. Sí, es bien interesante cómo cada persona se manda un mensaje a sí mismo, depende cómo se ve físicamente. De ahí viene también lo del cuidado personal, ¿no? Este, y eso es lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Mucha gente se preocupa por el envejecimiento, pero realmente ¿qué es el envejecimiento? Mira, el envejecimiento es parte de nuestro proceso de vida. El envejecimiento es parte del metabolismo. El metabolismo tiene dos fases, que es el anabolismo, que es el crecimiento, el que tenemos en los primeros prácticamente 25 años de vida y en los 25, 30 empieza generalmente el colágeno a dejar de producirse y es en donde llegamos a lo máximo. A lo máximo. Y es donde viene el catabolismo. Y ahí es donde depende de ti, de tu día a día, de tu alimentación, de tu descanso, de tu ejercicio, de cómo manejas el estrés y cómo lo combates. Porque también el estrés tiene envejecimiento. Claro, lo que crea ahí el radical libre, ¿no? Que les dicen. Exacto, y también factores, por ejemplo, como el fumar en exceso también. Claro. Sí, son cosas que te van, por así decirlo, oxidando, ¿no? Exactamente. Y te van creando el envejecimiento prematuro. O por así decirlo, las consecuencias que generan que a lo mejor vayas disminuyendo la vitalidad o la salubridad de las células. Como me decía aquí hace rato mi querida Angie, que todos somos células. Así es. Y pues cada célula tiene un proceso de vida y bueno. ¿Ustedes creen que hay algún método para revertir el envejecimiento? ¿Es posible revertirlo o de plano no? Revertirlo como tal no, porque sería como si pidieras detener el tiempo. Claro. Pero lo que sí puedes hacer es llevar una mejor calidad de vida para llevar esas células de tu cuerpo, o sea, tu cuerpo en sí, a un mejor envejecimiento. Porque al final de cuentas todos envejecemos. Y es algo que va día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Sí, claro. Cuando llegan con nosotros a la clínica, lo primero que hemos querido erradicar es la publicidad engañosa, ¿no? Claro. Ten una piel de porcelana, ¿no? O muchas veces llegan, es que quiero que me hagas este tratamiento, ¿no? Porque es de moda y quiero que me lo hagas. Sin saber a veces qué riesgos implica si es indicado para ese cliente. Claro. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es un análisis clínico de la piel para saber qué tipo de piel tiene cada paciente. Lo platicamos mucho. La tendencia de todos los mexicanos y en general latinoamericanos es tener un cutis mixto o graso. Esas son de las más tendencias. Entonces la gente a veces siente que como ya es grasa, no me voy a hidratar la piel, ¿no? Y eso incluso en un cutis graso, que si bien es cierto, tiene una tendencia a no envejecer, si no lo hidratas de una manera adecuada con el producto adecuado, pues puedes perjudicar un poco más la piel, ¿no? O no irte con estos diagnósticos de, o sea, perdón, pero a veces es de TikTok, ¿no? De, de, no, es esta crema, ¿no? Y a veces ni lo más natural es lo mejor, porque siempre necesitamos un producto clínico de calidad que te haya recomendado un experto en la piel para que tú le vayas dando un cuidado correcto y mejore. Claro. Pues es lo que decíamos, ¿no? A lo mejor no es que estés envejeciendo, a lo mejor es que no cuidas adecuadamente tus características que ya traes de, de nacimiento, por así decirlo. Entonces, también por eso quería echar una platicadita con ustedes, porque también quisiera saber si hay algún tratamiento que te dé esos cuidados para prevenir el desgaste de la piel, por ejemplo, o algún desgaste que se dé con, con el paso de los años. Pues mira, el, el principal tratamiento que podemos hacer es el cuidado en casa. Empieza a veces que te levantas, te lavas tu, tu rostro con el jabón indicado, un sabón indicado, dependiendo si eres mixto, si eres graso, si eres de piel normal, si eres de piel normal a seca, es dependiendo. Y ya posteriormente, y de acuerdo a tu edad, si el serum, el hidratante, la pantalla solar, el contorno de ojos. Sí, es cierto. Sí, es lo principal. Ahora la alimentación es, siempre, siempre tiene que ir de la mano de un buen tratamiento. Y ya posteriormente, durante el día, dependiendo cuál es tu actividad, por ejemplo, podrás trabajar en una oficina y creer que no estás expuesto a la luz, y siempre va a haber una ventana al lado, siempre va a haber una computadora, y son rayos que te están aventando a la piel, y hay que retocar esa pantalla solar. Ándale, mira, eso es un buen tip, o sea, que no creer que porque estás bajo el techo, ya no te pega la luz solar. No, claro que sí. La luz del teléfono, también este, también de alguna manera está reflejando a tu piel, ¿no? Y no da un efecto rebote porque la tienes directa, ¿no? Exactamente. Creo que lo que dice Manuel es el cuidado, pero para ese cuidado primero debes saber qué tipo de piel tienes, qué tratamiento. Por ejemplo, los tratamientos más básicos que nosotros tenemos son las limpiezas faciales profundas, nosotros lo hacemos con tratamiento clínico. Este producto lo hacemos unas al mes porque tiene un peeling clínico, que es de ácido glicólico, que es muy suave, pero que realmente sí va quitando la primera capa de la piel y que se va a regenerar cada 30 días. Entonces, si tan solo las personas hicieran una limpieza facial profunda, una vez, al mes, directa, una vez, al mes, su cuidado diario, probablemente ya no estaríamos tan enfocados en otros tipos de tratamientos como lo es botox e hilos, ¿no? Que también son muy, muy buenos, pero sí van dando un cuidado preventivo para que no estemos retocando cada seis meses esto y la piel de alguna manera no solamente se mantenga limpia y sana, sino con esta tonicidad que naturalmente va a ir perdiendo por el paso de tiempo. Claro. Sí, pues entonces así, a grandes rasgos, no hay un tratamiento anti-envejecimiento como ya se ha venido diciendo, hay un tratamiento anti-envejecimiento. No hay. No, más que nada son preventivos. Así es. Sacarle juguito a lo que tienes ahorita. Así es. Ok. Qué bueno, qué buena plática. Me gustó mucho estos, estos tips. Este, alguna recomendación aparte, o sea, en casa, ¿cuál sería la recomendación principal? O sea, aparte de que, no, pues ya tu bloqueador solar, a lo mejor tu limpieza facial, tu hidratante, ¿alguna otra recomendación adicional para cuidados en casa? Para cuidados en casa, yo recomiendo tomar mucha agua o suficiente agua. Ok. Hoy en día estamos viviendo climas bastante desconocidos, al menos aquí en la ciudad. Sí, cambiante, sí. Que ya están muy, muy, muy calurosos. Y luego no tomamos agua. Ah, ya sé. Luego se nos olvida. O no nos gusta, ¿no? También por ahí, este, no sé si hay algún, este, algún tratamiento con hidratación que pudieran recomendar aparte del agua. No hay verdad. En casa, no. En cabina podemos aplicar uno que se llama dermapen. Ah. O conocido como micronitli. Sí, sí, sí. Y ahí podemos aplicar vitaminas, podemos aplicar, este, algunos aminoácidos, podemos aplicar incluso ácido hialurónico. Ah. Que es conocido como una molécula que atrae el agua y la retiene más tiempo en la piel. Ah, maldito. Entonces ese puede ser, y aparte, como es como una técnica de microagujas, es una maquinita muy parecida a la máquina de tatuajes. Ah. Lo que hace es como simular que lastima la piel, pero sin lastimarla. Entonces lo que hace es un inductor de colágeno. Ah. Aprovecha el colágeno que tiene en tu rostro y lo que hace es darte una apariencia más juvenil y más hidratada. Ah, pues ahí está el tip. Bueno, un tratamiento por si quieren visitar también su clínica. Ahí está. Bueno, de todos modos, si quisieran visitarlos, ustedes les dan la orientación, depende del caso que presente la persona, ¿no? Primero hacer un diagnóstico. Así. Y una vez ahí en broma decíamos que qué producto podríamos llevarnos si solamente quisiéramos escoger, ¿no? Ajá. Y yo decía un bloqueador solar, ¿no? Aplicarlo cada cuatro horas y quitarnos esta falsa idea de que luego están como el maquillaje con el protector solar, pero pues realmente vienen un poquito este factor de 30 o 15. Y sí es recomendable una pantalla o un protector solar arriba del 50. Sí. Y estarlo aplicando cada cuatro horas, ¿no? Ya incluso si, por ejemplo, en la mañana te lo pones y durante el día pues ya te maquillaste, pues venden también estas presentaciones en polvo. En polvo, claro. Entonces como para, para este, pues también para retocarte el maquillaje y pues para protegerte la piel. Y para no estropear el maquillaje que a ustedes tanto les gusta, ¿no? Ay, ya sé. Por ejemplo, hay unos, hay unas pantallas solares muy, muy recomendadas que son dermatológicas. Ah, mira. Que tienen un toque de color. Ah. Y para pieles blancas, pieles bronceadas, pieles morenas, funciona muy bien, se, se adapta muy bien al tono de la piel. Mire. Y ya encima se pueden aplicar después lo que es este, el maquillaje. El maquillaje normal. Y posteriormente si es una fiesta, por ejemplo, de jardín, una fiesta al mediodía, pueden aplicar el que dice ella, que es una brocha que ya viene incluido. Es como un bronceador. Ah, ok. Pero no es bronceador, es un maquillaje en polvo. Sí, sí, sí. Y es únicamente de retoque. Oh, wow. Y es protector. Y es protector y no arruina tu maquillaje. Excelente. Oye, yo no sabía que había hasta en polvo. Fíjate, ese dato. El spray también. Ese dato me faltaba. Ahí en spray. El de spray creo que sí me había tocado por ahí el gusto. Pero igual, este, si me pueden dejar una listita después para yo incluirla aquí en el video de las recomendaciones. Claro que sí. De mis cosmetólogos y médico estético favoritos. Mira, sería ideal para que pues vayan checando las personas que vean el video. Y pues, ¿qué más? Para que complementen su día a día. Muy bien. Pues yo como nutróloga les puedo decir que igual alimentación es lo más importante. Y hace rato me comentabas. Claro. Que si había alimentos que podrían combatir el cortisol, que al final el estrés pues también nos envejece. Sí. Así es. Entonces, pues básicamente la los alimentos que más nos ayudan a contrarrestar el cortisol, por decirlo de algún modo, pues no hay como tal algo así que nos relaje, que nos libere del cortisol. Sin embargo, pues sí podríamos consumir antioxidantes, así como los hay para la piel. Ya ven que ahorita nos acaban de recomendar. Bueno, pues alimentos ricos en antioxidantes para la piel podrían ser los frutos rojos, pues todos los frutos que tengan colores rojitos, moraditos, también los anaranjados. Ya ves que dicen que si quieres pigmentan la piel, si te quieres broncear un juguito de zanahoria. De zanahoria. Bueno, pues por ahí tiene algo que ver el pigmento naranjita, ¿no? Entonces básicamente es por colores. Los colores nos van a ir guiando en qué antioxidantes tienen los alimentos. Entonces, para más fácil, para conservar la piel bonita, jugosita, los alimentos naranjitas, rojos y moraditos. Ahí está este. El tip rápido, o sea, básicamente frutas y verduras. Comer muchas frutas y verduras. A lo mejor si quieres irte el sábado a las carnitas con la suegra, irte a tomar un poquito. Es válido, pero el resto de la semana incluir bastantes antioxidantes para como que combatir el estrés ahí, o el estrés oxidativo que se le llama. Ok. Entonces no sé si quieren complementar algo de esto, de la alimentación. A lo mejor tienen por ahí un tip que se me está escapando. Sí, pues ya ves que existen los suplementos. Que más que suplementos, deberíamos decirle complementos, ¿no? Alimenticios. Esas vitaminas, esos aminoácidos. Por ejemplo, el resveratrol, la vitamina C, que son buenísimos para ayudar a llevar un mejor envejecimiento. Porque el anti-envejecimiento, pues no. Sí, no, pues no. Ah, justamente encontré esa tendencia ahí en internet. Apenas está como que teniendo auge. Que ya no se dice anti-envejecimiento. Ahora ya lo están cambiando por pro-envejecimiento. Que están tratando de encontrar esta sinergia entre la edad. Y como estuvimos diciendo en este pequeño video, tratar de sacarle jugo a lo que tenemos en ese momento, para entonces envejecer sanos, envejecer con vitalidad, con energía, con luminosidad en la piel. Entonces, bueno, creo que es un término bastante bonito para incluirlo un poquito en nuestro día a día. Aceptar nuestra edad y abrazarla. Ya tip rápido. Creo que no hemos hablado de productos en la noche. Pero, pero, también es muy bueno. Este, si ya incluiste tu rutina, también cuando termines tu día, ¿no? Limpiar carita. Y ahí, al lugar de llevarte más hacia la hidratación, podrías irte más hacia el retinol, por ejemplo. Claro. Porque el retinol finalmente es vitamina A y lo pones en la noche. Vas a descansar y al día siguiente tu piel se va a ver bonita, hidratada. La lavas y empiezas otra vez tu rutina, ¿no? Entonces, estás teniendo estas dos fases. Tu cuidado diario, el que le das en la noche. Y pues, si ya vas a hacerte un tratamiento, pues... Lo complementas. Lo complementas súper bien. Y fíjate, también con lo que decías de los suplementos, igual a veces los alimentos, o porque se echan a perder, o porque salimos rápido de la casa y no podemos prepararlos. Estos suplementos que mencionas son muy buena opción para ahí, este... En la oficina lo echas en agua o en una capsulita y ya ahí repones lo que no has comido en tus verduras y... Sí, claro. Porque ya... Frutas, ¿no? Ya los alimentos ya difícilmente vienen ricos en esas vitaminas, ¿no? Claro, también. Porque los maduran tan rápido, porque es tanta la demanda, que ya viene... Pues sí viene a lo mejor una zanahoria o viene a lo mejor un pimiento, pero ya no viene con ese resveratrol, con esas vitaminas, con la vitamina A, con la vitamina C. Como que se oxidan antes de tiempo porque ya no están tanto. Ajá, y ya no aportan la nutrición necesaria para nuestras células. Entonces, de vez en cuando sí es bueno un complemento alimenticio. Así es. Pues ahí está la recomendación de hoy. No sé si tienen algunas redes sociales para que puedan seguirlos. Sí, claro. Para que si tienen alguna duda también les manden ahí sus preguntitas. Sí, claro. ¿Cómo aparecen? En Facebook y en Instagram estamos como Be Positive Clínicas Pa. Y estamos en... Ah, en la calle Norte 1, número 205, Colonia Ferrocarrilera, entre Oriente 3 y 5. Muy cerca del puente Miguel de Alemán. Ah, pues está cerquita de aquí, miren. Ahí está el tip por si los quieren visitar. También si nos pueden dejar un número de teléfono, igual lo ponemos en pantalla y todo. Sí, te vamos a dejar nuestro número telefónico, es el 22 82 25 26 17. Y bueno, ya que nos invitaste las personas que vean este video y mencionen, que vieron el video de Jess, les podemos regalar el diagnóstico de su piel y podemos darles información acerca de qué tipo de piel, qué tratamiento necesita, porque también es acerca de la necesidad que quiere el paciente en ese momento, ¿no? No somos impositivos de yo veo esto, sino qué es lo que necesitas y nosotros hacemos un plan adecuado, pues una limpieza, podemos hacer un dermapel, podemos tal vez llegar a un botox, ¿no? Dependiendo de lo que las personas vayan queriendo, ¿no? Finalmente nada es impositivo, todo es voluntad. Ahí está, una recomendación. Todo el mes de junio. Todo el mes de junio. Ah, mira, todo el mes de junio tienen todavía... Es que estamos empezando, ¿no? Así es. El mes del orgullo también para ser inclusivos. Bueno, ahí está la para todas, todes y todos. Bueno, pues muchas gracias por venir, por tomarse un poquito de ese tiempo para venir a compartirnos, pues todos sus conocimientos y pues espero que tengamos la oportunidad de hacer otro videíto hablando de otro tema. Muchísimas gracias a ti. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Adiós.